Tiene el 40%, esta cuesta 10 dólares con el 40% de esto Oh chicas, ya miré las coronitas que ando buscando Pues miren chicas, el caldito ya quedó Miren, quedó bien bueno chicas De verdad, háganlo, les va a gustar Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, familia bella, espero que se encuentren muy bien Pues yo por acá ando en la calle chicas, vine a la Hobby Lobby y me las traje Vamos a ver qué hay para San Valentín, ando buscando unas pequeñas coronitas que quiero Espero y las encuentre porque si no las encuentro pues no voy a comprar nada Miren, por acá me acompaña Mateito, Mateito por acá está Ya lo fui a recoger a la escuela y pues así me vengo más a gusto, ando así como que a la carrera Entonces pues sí, yo andaba haciendo mis queceres en la casa pero dije voy a ir por Mateo Y me lo voy a traer y de aquí nos vamos a ir a comprar algunas cosillas que me hacen falta para el refrigerador Entonces pues sí chicas, así que vamos, vamos a ver qué encontramos en la tienda Bueno, espero y encontré lo que ando buscando, así que vámonos Pues miren, nos encontramos con esto Mucha decoración bonita Mira Mateito, ay qué bonito Espero que no se vea tan tembloroso chicas Quiero también unas toallitas para la cocina Miren qué bonitos platos Las cucharas medidoras Están bonitas No, 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 no vayas a agarrar y vayas a quebrar algo Aquí están los vasitos para el café Ah no, no son Ay, miren qué bonitas Están bonitas pero bien pequeñas Tienen 40% de descuento, cuestan 6.99 Pero están bien bonitas Vienen saliendo como 3 dólares yo creo, ¿no? No las voy a llevar si no encuentro otras más grandes Miren aquí están Los sprinkles Los sprinkles Para el café Que me amó Oh, aquí van a estar las coronitas yo creo En esta área Miren esta, qué bonita está Así muy neutra Y en color rojo Esos también están bonitos, miren Tienen el 40% Esta cuesta 10 dólares Con el 40% de descuento Oh chicas, ya miren las coronitas que ando buscando Por acá están Miren Miren, ahí están Son esas que están ahí Y también las tienen en rojo Nada más que hay gente por este lado A ver, vamos a ver cuánto cuestan Cuestan 7.99 Oye Miren Son estas Están bonitas 7.99 Con el 40% de descuento Voy a llevar dos Por esas fueron que vine a la tienda Por esas coronas Por estas coronas Están bonitas Miren, ahí está el precio 7.99 Con el 40% de descuento Entonces pues sí chicas Estas coronas las quiero para ponerlas en el espejo Pero en los espejos que tengo en mi habitación Voy a llevar esas dos Y estas Ahora voy a buscar unas toallitas Para la cocina Unas toallitas Pero hay mucha decoración bien bonita Miren esta Es bonita para la entrada de la puerta Y cuesta 7.99 Se me hace que me la llevo chicas Para la entrada de la puerta Llena de corazones Muy económica Y roja Esta sí para que resalte allá afuera ¿Verdad? Sí me la voy a llevar Está bien grande Se va Hay que seguir viendo Miren aquí tiene para colgarla Déjenme llevar una de mero atrás Porque Vaya vez que las primeras son las que están mal Mateito ¿Vienes a la tienda mi amor? ¿Vienes a la tienda con mami? Sí ¿Vienes a la tienda con mami? Esta está bien Esta se va No tiene las cosas mi amor A ver ¿Ya te lo acabaste? No Ok ¿Garla? ¿No quieres? Ok Yo me lo llevo Miren chicas Esta cuesta $3.99 Y está bien bonita Para ponerla así Como en un Florerito Nada más Es lo que tienen de San Valentín Chicas Nada más Aquello que les mostré Creo que es lo que tienen Para San Valentín Pero pues vean Por acá ya también pusieron Todo lo de Pascua Miren Ay que bonitas coronas Y pues ahorita Ahorita se tiene que aprovechar En comprar Porque se acaban Chicas Se acaban Y por este lado Está todo lo de Lo de ¿Cómo se llama? Bueno esto Todo lo verde Aquí reportándome chicas Ya salimos de la tienda Bueno de la otra tienda Porque ya vine a comprar Las cosas que me hacían falta Para el refrigerador Este Ay se ve como algo en el lente Este sí Ya nos vamos para la casa Ya puse las cosas Allá atrás En la cajuela Pero ya nos vamos Así que Vámonos Ahorita les muestro Lo que compré En la tienda De Hobby Lobby Y bueno chicas Pues ya estamos en la casa Ya acabamos de llegar Ya por allá puse las cosas Que voy a acomodar En el refrigerador Y pues Les muestro Lo que tengo De este lado Lo que estuve comprando En Hobby Lobby Y las voy a voltear Miren pues Ustedes ya vieron La corona esta Que compré ¿Verdad? Déjenme A gusto Para allá El día de ayer Mis chicas Ya no les grabé Pero Damaris estuvo Enterrando el pescadito Arriba de esta tablita Yo tenía el pescadito Y pues ya Ya quedó Vacío De aquel lado Damaris lo Lo enterró Allá atrás Bueno chicas Miren Me traje Las palitas O las ¿Cómo le dicen ustedes? No puedo Con una mano Miren Que bonita Esta Esta corona De corazón Para la entrada De la puerta Por la parte De afuera Y pues creo Que ya les había mostrado Allá chicas Lo que me había traído Miren Me traje esta Y esta otra Que por estas Iba Y pues ya se me pegó La corona Se me pegaron Las Las palitas Y se me pegaron También estos Que bonitas Están estas Y tenían El 40% De descuento Y Salían En 3.99 Pero con el 40% De descuento Entonces pues salieron Muy bien Estas salieron En 6.49 Pero con el 40% La corona Salió En ¿Cuánto? ¿Cuánto les dije chicas? En 7.99 Pero con el 40% De descuento Entonces pues en esto Me gasté 25 dólares Nada más 25 dólares Miren Aquí está 25 Con 8 centavos Entonces pues está muy bien No encontré Las servilletas Para la cocina Pero pues bueno Ya cuando vea por ahí Pues las compro Y pues vamos Por allá Para afuera Para poner La corona Esta de corazón Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se ve? Este corazón Nos va a durar Mucho tiempo No puedo No puedo Con la mano Miren ya tengo El ganchito ahí Entonces lo voy a poner ahí Ay como que está Muy abajo Creo yo Miren ¿No? ¿O cómo ven ustedes? Ah creo que está bien Creo que ahí está bien Miren Está bien bonito Y bueno pues por acá chicas Les muestro Lo que estuve comprando Me hacía falta leche Ya se me terminaron Las leches que tenía De que había ido A cuponear Ya se me terminaron Entonces me traje Dos galones de leche Aguacates Los plátanos Que me pueden faltar También aquel día Cuando fui A traerme los cupones Traje muchos plátanos Y ya Casi se me terminaron Solamente me quedan Como dos Traje esta frutita Que le gusta mucho A Damaris Y a Mateo Manzanas Galletas Unas sopitas El tocino Que no puede faltar En la casa Manguitos Miren El otro día Le dije a Chava Tengo tantas ganas De un pico de gallo De mango Y pues conseguí Estos que estaban Bien buenos Me gustan así Que estén verdes Duritos Crujientes Y también por acá Le traje unos chips A Mateito Porque estos Le gustan a Mateo Y estos Para Damaris Fíjense chicas Que Mateito No comía cosas así Pero pues ya Últimamente Anda probando más La comida Las gusguerillas Y qué bueno Qué bueno Que trate de todo Y pues Estos le gustaron a él Limones Traje huevitos Las uvas Que le encantan a Mateito Y tomates Y eso fue todo Lo que traje Esto es lo que me hace falta Pues en el refrigerador Más que nada La leche Los plátanos Bueno todo Todo Pero la leche Pero la leche No puede faltar Ni los plátanos Tampoco Ni los jitomates Así que pues Me pongo a acomodar esto Porque voy a hacer la comida Chicas Voy a hacer Un caldito De coliflor Voy a hacer Ese caldito De coliflor Este Voy a ver A ver si les muestro Porque ya les he mostrado Pero voy a ver A ver si les grabo Para que ustedes vean Cómo es que lo hago Súper fácil Súper fácil Pero el día de hoy No lo voy a hacer Así como con vegetales Si le pongo vegetales Solamente va a ser Por la pura coliflor Capeada con huevo Pero no le voy a poner Vegetales Nada más así Este Y pues sí Eso es lo que voy a estar Haciendo ahorita Antes de que vaya Por damarse a la escuela A ver si avanza un poquito En De menos en Capear la La coliflor Si se dice así ¿Verdad? Capear sí Creo que sí Y si no Ahí ustedes me corrigen Porque ustedes me corrigen Y me dan sus tips Y consejitos Y yo se los agradezco De corazón Muchísimas gracias Por También por corregirme Entonces bueno chicas Sí Vamos a arreglar esto En el refrigerador Y pues ya al ratito Voy a estar poniendo Las coronitas allá En los espejos En mi habitación Y Y por las otras ramitas Voy a ver Donde las acomodo Donde las acomodo Porque ya no quiero tener Así como que tanta cosa Tanta cosa Y ya ven ustedes Que San Valentín Pues pasa bien rápido No les grabé mucho Ahorita en la tienda De Hobby Lobby chicas Porque pues andaba Así como que a la carrera Y también Si muevo mucho la cámara Sale así como que Toda temblorosa Y no quiero eso Entonces ese es el único detalle Que tiene esta cámara Chicas Que si voy grabando así Mostrándole las cositas Se ve un poco Movida Temblorosa Como que se mueve mucho Pero bueno He mirado muchas reseñas Sobre esta cámara Y eso es lo único Malo que tiene la cámara Que Pues que no tiene Una estabilización Bien Ahora lo voy a poner A cargar Porque ya Se está Descargando Bueno Pues las veo En un ratito más Para cocinar Mientras voy a acomodar esto Y me voy a poner A lavar los baños También porque me hacen falta Me hacen falta Porque el día de ayer Limpié la casa El día de hoy Nada más le di Una recogidita Una trapeadita Y todo eso Pero Los baños Los baños Son los que debo de lavar Así que chicas Las veo Más a ratito Ya ando aquí Con el reo Todo lo que da Chicas Ya ando Haciendo la mezcla Para capear La coliflor Y también Unos chilitos Que le voy a estar poniendo Unos chilitos Jalapeños Para que se haga Un poquito más Mesaísta La máquina Ayudándome a trabajar Así que Normal lo estoy poniendo Así Para que se mezclen más Para que se mezclen bien Todo Y bueno Vean Por acá tengo La coliflor Ya que era una coliflor Pequeña Y por acá tengo Los chilitos Que según yo Los pelé Pero pues Ahí están Ahí están Miren Chicas Y uno de ustedes Me estuvo comentando Hay unos comentarios Que Por qué Ponía mi maseca En el refrigerador Este Le contesté Pero aquí Se los vuelvo a decir A ustedes Es que miren Chicas Porque luego se les hace Raro que tenga Mi bolsa de maseca Allá adentro Pero no nomás Tengo la bolsa De maseca Allá adentro También tengo La de harina Y es que las pongo Porque Una vez Pues yo los dejaba Afuera No aquí Allá en los apartamentos Las dejaba afuera Y se me llenaban Como de animalitos Como de gorgojos Entonces pues dije No Los voy a poner En el refrigerador Y en el refrigerador Me duran Pero muchísimo tiempo Chicas Y no se le hacen Animales Ni nada de eso Entonces pues Ya las tengo En el refri siempre Cuando compro la bolsita Va para el refri Y por eso Por eso les comento Porque una chica Pues aquí Me dejó Este comentario Y pues sí Esa es la razón Porque se le hacen Animalitos Por acá Por acá La María está comiendo Mateito La María se hizo Una sopita Porque no quiere Caldo de coliflor Pero al ratito Va a comer Yo creo Ya va a cenar Este Tengo chicharrones También miren Por acá están Los chicharrones Y pues por acá Tengo la compra Que hice El día de hoy Y bueno Y bueno pues vean Ya quedó la coliflor También los chilitos De este lado Miren Quedaron bien Capeaditos de huevo Me sobró este huevo Que pues aquí Lo puse Miren si es una torta Una torta de huevo Así la llamamos en México Pero ahorita Le voy a dar cuatro Cuatro Cortaditos así Por acá ya tengo El aceitito Pero les voy a estar Mostrando como voy a estar Haciendo la salsita O lo que viene siendo El caldito Para este Para esta coliflor Bueno chicas Miren Por acá yo puse Cinco jitomates A cocer Y le voy a poner Un poquito De comino Molido Solamente un poquito Les voy a mostrar Ahorita Lo que le voy a estar poniendo Y ahorita se lo voy a poner Le voy a poner Un poquito De Nortomate Y le voy a poner Un poquito También De este Que es de caldo De pollo En polvo Y le voy a poner Un poquito De orégano Le voy a poner Dos dientitos De ajo Pero este se Se le quitó De aquí un pedacito Pero son dos Dientitos de ajo Y un trocito De cebolla Esta está buena Solamente que está Medio escudite Pero está buena Y es todo lo que le voy a estar Poniendo Los jitomates Y queda Delicioso Chicas ¡Suscríbete! Y que llore la cazuela Ay, que rico huele Entonces le ponemos Un poquito de agua Para quitar Todo eso Que se quedó Ahí pegado Y ya que Pero pues Ya que irba Miren Se ve bien rico Chicas Déjenme Agarro una cuchada De verdad Que huele Bien rico Miren Aquí ya está Empezando a hervir Aquí le vamos a poner Un poco más De agua Y miren Quedó limpia La licuadora Bueno El vaso De la licuadora Y aquí pues Ya lo van a estar Probando de sal Ustedes Le pueden poner Un poquito de sal O le pueden poner Un poquito más De caldo de pollo En polvo Como ustedes Quieran chicas Y vamos a dejar Hervir Y le vamos a poner Pues ya La coliflor Y los chiles Pues miren chicas El caldito ya quedó Miren Quedó bien Bueno chicas De verdad Háganlo Les va a gustar Por acá ya me sirví yo Así que voy a comer Provechito Por acá me estoy calentando Estas tortillas Que ya están bien duras Son las tortillas Que hice Pero miren Ya están bien duras Ya ni me las voy a comer Se pusieron más duras aquí Mejor te voy a calentar Una de las mías De las de trigo Porque estas Ya se pusieron muy duras Más aquí en el comar Y después de un rato Chicas Hacer ejercicio Bueno A mover este cuerpecito Ahora me viene La marisa A mollarte A ver si quiere Si se lo ha puesto ahí La marisa La marisa La marisa A mollarte La marisa A mollarte ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pues No me crean que yo no me arreglo Siempre entre semanas Sí como que ahí más o menos ¿Verdad? Pero no como que Me pongo así como que todo el glamour Pero ya en el fin de semana Así como que ya Me arreglo un poquito más Y pues me arreglo más cuando voy a una fiesta Para que se vea la diferencia Porque no me gusta arreglarme así como que siempre todos los días bonita Muy bonita, muy exagerada ¿Verdad? Como si fuera ir a una fiesta para estar aquí en casa Pues no Porque no salgo a ningún lado chicas De vez en cuando Pues cuando voy a las tiendas Y entonces pues No me gusta andar como que muy arreglada Para estar en mi casa Porque pues no me siento tan cómoda Me gusta andar más así como cómoda en mi casa Ya para salir pues ya Aventamos la mano de león Y nos ponemos hasta el molcajete Pero para andar en casa como que no Sí arregladitas y todo ¿Verdad? Pero no así tan exageradas No Solamente para salir Para que se vea Pues la diferencia Eso es lo que yo opino Pero sí chicas Hay que dedicarnos Un poquito de tiempo para nosotras Porque la verdad que se sienten muy bien Muy bien Así que déjenme pongo las coronas Y ahorita les muestro Para que vean como es que se ven Miren chicas A ver si pueden apreciar Ahí la coronita Miren Lo que pasa que como la luz está ahí Se ve un poco de oscuro Pero miren ahí está Ay que bonita se ve Así me las imaginas Ay chicas se cayó la corona Hubo unas pequeñas fallas Pero pues ahí ya quedó Miren Se ve bonita Ahorita voy a ver si busco otro ganchito Para poner la otra ya de que lado Pero me gusta Me gusta como se ve Y también chicas Ordené unos cojines Unos cojines que voy a poner aquí De corazón Ya cuando lleguen Se los voy a estar mostrando Entonces pues ya se va a ver Más bonita la habitación Así Decoradita Para San Valentín Y por allá todavía tengo mi caja Con la ropa que me mandaron Y los zapatos Estoy viendo donde Donde poner los zapatos Y donde poner la ropa Porque ya no cabe nada chicas Ya no cabe nada aquí Pero bueno Ahorita voy a poner la otra coronita Y si no Pues mañana ya que Vaya a comprar Ganchitos Miren Adamares por eso no me acompañó A hacer ejercicio el día de hoy Porque andaba practicando Miren La uña que hizo Miren chicas Ahí está la uña Le salió muy bien la práctica A ver la otra Y miren Ahí está la otra Wow Hice un efecto Como mármol ¿No? ¿Sí? Bien tic tac Y les hice otra Te quedó muy bien Te quedaron muy bien las dos Pero esto se quedó Toda la primera vez No se va a quitar tan fácil Es ok Pero se te va a quitar Cuando laves los trastes ahorita Se te va a aguadar No te la quites ahorita No te la quites ahorita Lava los trastes Y se te va a quitar Se te va a aflojar Porque también se puso Top coat La vas a usar Las uñas así de largos Ay sí mira Lavas muchos trastes Un poquito más chiquito Como el Ok pues Vente lavar los trastes Para que se te aguade Van a preguntar ustedes Que aguardo en este muele ¿Verdad? Pero van a saber El día de hoy Que es lo que aguardo aquí ¿Están listas? Yo Chicas aquí aguardo Mi decoración Como los jarrones Los espejos Las bandejitas Las bandejas Miren Ahorita saqué Un jarroncito Pero Creo que me voy a llevar este Para mostrarles a ustedes Déjenme prender esta lámpara Pero miren Yo le pongo esta liga Porque Porque si no le pongo esta liga Chicas Mateo me saca todas las cosas Me las quebra Entonces con esta liga Ya no Ya no se abren las puertitas Miren Quedan bien agarraditas Entonces Pues vamos a ponerle Las ramitas Miren Yo había sacado Este Que también aguardo Ahí en mi mueble Y Como que no Entonces Voy a ponerlas Voy a ponerlas aquí Ahorita le voy a quitar La etiqueta Ahorita le voy a quitar El precio ese Pero miren Se ve bonita Nomás que Mateo No me deja hablar Pero se ven muy bonitas Pues miren chicas Así quedarían Se ven muy bonitas En este jarroncito Porque en aquel Pues como que no me gustaron Como es que se miraban Entonces yo les decía Que se los pongo aquí Quito este Y pongo este Y creo que se ve muy bien Y creo que se ve muy bien Miren A ver Como ven Déjenme saber ustedes ahí Qué les parece Dejo ese O dejo este También voy a quitar La canastita que tengo Allá abajo Con las flores blancas Las voy a quitar Voy a dejar Yo creo Nada más La decoración De aquí de arriba Para que no se vea La mesita esta Así como que muy saturada Con cosas Así Así O me traigo Las canastitas Que tengo allá En el cuarto O nada más así Así lo voy a dejar Chicas Así Ya para la decoración Que se viene De De pascua Pues ya Pongo mis canastitas Allá Abajo Pero mientras así Se ve muy bonita Se ven muy bonitas Estas ramitas Muy muy bonitas Gracias